Oh, que tontería ¿Qué pasa hacia el fútbol? Nada Ay, sé que no te pasa nada A lo mejor te vas Te vas a estar tú, Lenny ¿Quién escucha la música hacia el fútbol? En el PSP En el PSP O sí, en el PSP Pero yo no sé Ay, Lenny Yo no soy Lenny, soy la Pocahola Digo, Pocahola Ya van a estar, chicos Oye, Pocahola ¿Qué? Nada ¿Qué está diciendo esta canción? Que está cantando tan rápido Ojalá de haber dicho muchos labalenguas ¿Labalenguas? Sí Oh, de tontería ¿Tengo un labalenguas? ¿Cuál labalenguas? Oh, sí, yo me acuerdo cómo se dice ¿Qué? Oh, sí, yo me acuerdo ¿Cómo se dice el labalenguas? ¿Cómo se dice el labalenguista? ¿Cómo se dice el labalenguista? ¿Qué? Yo me acuerdo Yo me acuerdo ¿Qué no te acuerdas? ¿Qué estás pensando? ¿Me trabalalenguas? ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo? ¿No? ¿Para un guante? ¿No? Voy a un poco a hablar ¿Qué pasa, Oscar, en fútbol? A mí no me pasa nada Ah, ya lo sé Ah, ya está